Estamos viendo el consumo del supermercado en baja, estamos viendo que a la gente no le alcanza su sueldo, quiere decir que algo no está bien. En la macro podemos estar bien, lo que tenemos que atender es la micro, porque hay sectores que vienen, y más del sector comercial y el sector industrial, por sobre todas las cosas, hay sectores que están muy complicados, como el sector de textiles, el sector de marroquinería, el sector de lo que es calzado, el sector de alimento, el sector de la construcción. Bueno, no vamos a hablar. Todo eso está en baja y está en una difícil situación. Estamos cerrando un año muy complejo, muy duro, con desempleo y fábricas paradas. Y creo que el año que viene, según lo que están manifestando, ojalá no sea así, pero ya se viene manifestando inclusive hasta la unión industrial, más con la baja y caída de arancel en un futuro muy complicado para el año que viene. Habló de que mejoró el trabajo, ¿es así? No, el trabajo no mejoró ni un trabajo. Lo único trabajo que se está mejorando y las únicas industrias y actividades que están en crecimiento son lo que sea extractivo, lo que sea mineral, petróleo, gas y otras cosas. Pero lo que sea de manufactura en la Argentina está muy complicado y los indicadores, no lo digo yo, los indicadores lo vienen manifestando de esa forma. Por eso creo que acá tenemos que trabajar con una política al sector industrial, qué queremos hacer, tenemos que atender nuestras economías regionales, tenemos que atender la política de todo lo que es el entramado productivo del Norte Grande y de nuestras economías regionales. Y también la parte logística, que es tema no menor.